Estos son los avances, equipos bogotanos sin campín hasta marzo Chipi Chipi Castillo llegará a Millonarios Un 10 del Pasto Mariano Vásquez a Junior de Barranquilla o Millonarios Harold Mosquera no sigue en Deportivo Cali, fue ofrecido a Millos Sergio Mosquera más cerca que nunca a Atlético Nacional Jimmy Chara volverá a la liga, en este caso a Atlético Nacional Te comentaremos toda su situación, comencemos Pero antes de arrancar con el vídeo te voy a pedir un pequeño favorito Es que te suscribas al canal, allí abajito el vídeo te sale un botón rojo que dice Suscribirme, dale duro, reviéntalo para apoyar al canal Es totalmente gratis y no te imaginas lo mucho que me ayudas También deja tu like y tu comentario que son también totalmente gratis Y los estaré respondiendo toditos Mala gestión en el estadio, el campín Y es que se hizo oficial que no tendrán disponible el mismo hasta el mes de marzo Teniendo en cuenta que Millonarios juega Libertadores en el mes de febrero E inicio de marzo 4 o 5 partidos Deja un gran problema para el club e hinchas Además se perderían casi la mitad del todos contra todos de la liga de play Tanto Santa Fe como Millonarios sin usar el estadio Esto debido a problemas con la grama y el drenaje Que serán sometidos a mantenimientos ¿Qué opinas? No sigue más Harold Santiago Mosquera Y es que el presidente del Cali se pronunció acerca de la situación del jugador Quien manifestó que este presentó su carta de no continuidad en noviembre En el equipo El agente del jugador se ha movido rápido E hizo un ofrecimiento a Millonarios Sin embargo aún no se conoce públicamente respuesta de Millonarios a este jugador ¿Te gustaría verlo vestido embajador? Sergio Mosquera parece ir de a poco arreglando su situación con el Deporto Lima Y es que ya se muestran más abiertos a intercambios O incluso a una salida directa Es que el jugador ya se encuentra negociando con el conjunto verdolaga Términos contractuales El jugador es defensa central Ha tenido grandes actuaciones en su paso por el Deporto Lima Sin embargo estos últimos semestres le ha estado afectando lesiones ¿Te gustaría verlo vestido de verde? Antes de seguir con el video te estaré dejando mis redes sociales aquí Para que me sigas Subo también contenido de nuestro fútbol en ellas Tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok También estarán en la descripción Atlético Nacional hizo a público que su prioridad ahora mismo es un extremo Y es que ha tenido varias salidas sensibles en esa posición Como la de Andrade y Mantilla Por lo que hoy se encuentra vinculado fuertemente una posible llegada de Jimmy Chara al equipo Sin embargo esto solo fue una consulta por la situación del jugador Periodistas importantes de la escena del fútbol colombiano aclararon esta situación Y es que el jugador aún no ve una posible llegada nuevamente a la Liga de Play Ya que es uno de los mejores jugadores pagados colombianos en la Liga El segundo como tal Y no muchos equipos de la Liga de Play podrían pagar ese salario ¿Qué opinas de esta situación? Chipi, Chipi Castillo estuvo muy vinculado a Millonarios el día de ayer y el día de hoy Sin embargo el periodista Julián Capera salió hoy a hablar sobre el tema Y hay algo que está bastante claro La agencia de representación del Chipi, Chipi es la misma que la de Leonardo Castro Por lo que aprovecharon los buenos términos de la relación de negocios que tienen Y intentaron ofrecer al portero exdeportivo perdida campeón Sin embargo la posición de Millonarios es clara Mientras no haya movimientos por parte de los dos porteros con los que ya cuentan No traerán más jugadores en esa posición ¿Qué opinas? El día de hoy se vinculó el nombre de Mariano Vázquez con Junior de Barranquilla Por lo que un periodista barranquillero con contacto directo con gente de la directiva Junior Se acercó y consultó sobre el jugador Y lo que manifestó que le respondieron fue No todos los jugadores que le interesan a Millonarios nos interesan a nosotros Por lo que se despejan bastantes dudas Y queda claridad de que Millonarios es el verdadero interesado en el jugador Que actualmente se encuentra en el Deportivo Pasto ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver lo vestido de embajador? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte para apoyarme Muchas gracias, déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video Y sin más chicos, nos vemos